Rienda suelta, en Radio InterEconomía, con Inma Ugarrio. Y además, y esto es lo importante, soslayando el primer gasto importante que tiene el deportista, que es la adquisición del caballo. ¿Quieren saber más? Pues ahora mismo se lo preguntamos a Francisco Gaviño, que es el presidente de AECA, la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes. Francisco, buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Inma. Encantado de saludarte. Encantado de tenerte. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras de esta historia de pandemia, de confinamiento? Sí, sí, con mucho trabajo, pero gracias a Dios, la familia y todo el entorno bien y bueno, estamos un poquito más animados. Bueno, fenomenal, pues eso es bueno. Bueno, vamos al día, Francisco. Sabemos que el deporte hípico no es barato, sobre todo cuando uno se quiere dedicar a él de manera profesional a competir. Y además no se puede decir que las instituciones arrimen mucho el hombro en este sentido a los deportistas ni al sector, con lo cual además de caro no resulta fácil. Pero vosotros habéis articulado esta fórmula que pinta divinamente. Explícame cómo nace este proyecto. Sí, pues mira, este proyecto nace un poquito leyendo la situación actual en la que ya lleva bastante tiempo nuestro país, como todos sabemos, que tiene el sector hípico infradesarrollado con respecto a los países de nuestro entorno, ¿no? Sí. Bueno, pues porque faltan competiciones, faltan escuelas, faltan jinetes fundamentalmente. Y entonces, claro, una de las dificultades que se encuentra el jinete, el que se quiera acercar a este deporte, pues es que es costoso, que es complicado progresar en él. Y uno de los principales costes que tiene, pues la adquisición del caballo, ¿no? Entonces, uniendo las dos probabilidades o posibilidades que tiene, o los puntos de vista que tiene el ganadero y el jinete, que pudieran parecer en principio que son un poco diferentes, pues hemos intentado aunarlos y cazar los dos tipos de intereses. Y hemos presentado este proyecto que creo que puede venir bien a ambas partes, ¿no? La misión de nuestra asociación… Sí. Sí, te decía que la misión de nuestra asociación básicamente se basa en dos pilares. Una es criar caballos de calidad, de calidad contrastada para el deporte, y otra es, históricamente, fomentar el deporte hípico, ¿no? Y contribuir a popularizarlo. Y en ese sentido estamos haciendo esto. Bueno, y la iniciativa, Francisco, consiste en que AECA se va a encargar de ceder un caballo de alguno de vuestros ganaderos al jinete, y el jinete, a cambio, tiene que devolverle su parte de trabajo. Explícanos un poco. Exactamente. Esto es un poquito mejorar lo que siempre ha sido el convenio que se hacía antiguamente, que era fruto por pensión. Es decir, un ganadero entregaba a un jinete un caballo y este lo utilizaba a cuenta de alimentarlo y de sostener los gastos, ¿no? Esto va un poquito más allá, porque ya te digo que hemos estado mucho tiempo estudiando la situación de nuestro sector y creemos que había que darle un paso de vuelta a las cosas como se hacían antiguamente. Entonces, esto consiste en que AECA va a seleccionar entre sus criadores los caballos que tengan actitudes deportivas, caballos a partir de tres, cuatro años ya desbravados y que estén sanos, que estén capacitados para entrar a poder formarse para competir deportivamente en cualquiera de las disciplinas, doma vaquera, RAI, en concurso completo, fundamentalmente se harán esas, pero puede haber un jinete que lo pida para salto, puede haber un jinete que lo pida para clásico. Y, entonces, nosotros seleccionaremos los caballos, los ganaderos y, por otro lado, a los jinetes, que cumplan el perfil, porque todo el mundo seguramente no cumplirá el perfil que se busca para que este proyecto llegue a buen fin. Básicamente, el perfil del ganadero, que sea una persona que esté interesada en probar su producto y luego para sacar conclusiones, para mejorar en su actividad de la cría y luego que esté interesada en publicitar su producción, ponerla en el mercado de deporte, aumentar su valor, como todos sabemos que aumentan los caballos conforme van adquiriendo aumentos en su nivel deportivo y ese es el perfil del ganadero. El perfil del jinete tiene que ser un deportista, no sirve un jinete que lo quiera para paseo o para otras actividades que no sean el deporte, tiene que ser un jinete que sea deportista. Claro, porque el jinete, eso es, lo que asume es el reto de subirlo de categoría, ¿no?, para ponerlo en el mercado del deporte, para que luego, si se vende, pues se reparta al 50% el beneficio entre ambas partes, ¿no? Este es el acuerdo. El acuerdo es ese, el ganadero consigue que el caballo se ponga en producción, lo ponga en valor y en competición y el jinete consigue tener una herramienta de trabajo con la que poder competir sin tener que hacer el desembolso pero con la contraprestación de que los gastos que afronten, pues el día de la venta los va a recuperar porque el 50% del valor de esa venta son para el jinete. Claro, claro. Y todo esto con las garantías de AECA, ¿no?, que está tutelando en todo momento el convenio para que se cumplan los objetivos que persigue, incluso con un contrato, creo, que ha desarrollado Fernando Acedo, el abogado ecuestre. Sí, sí, nos pusimos en contacto con Fernando Acedo, que sabes que es un especialista en derecho hípico y nos ha ayudado mucho en la elaboración. Hemos estado toda la cuarentena pendientes de los distintos detalles porque, claro, esto cuando lo piensas plasmar negro sobre blanco salen muchas cuestiones que hay que saber aquilatar. Por eso no hemos puesto en contacto con él, que nos ha ayudado una barbaridad y nos ha presentado un trabajo muy bien elaborado y un boceto de contrato con todos los puntos que puedan ser de posible desacuerdo, pues tenerlo plasmado para que no haya nunca ningún problema. Con profesionalidad. ¿Y desde cuándo se puede acceder? ¿Cuándo empieza a funcionar, Francisco? Pues esto ya lo sacamos ayer o antes de ayer en nuestra web y ya tenemos peticiones de jinetes, ya tenemos también un banco de caballos y, claro, esto consiste en que tanto el ganadero elige al jinete con el que quiere trabajar como que el jinete va a elegir al ganadero y al caballo. Entonces, tenemos vídeos de caballos, tenemos vídeos de jinetes presentándose, cada uno con su proyecto y, bueno, es cuestión de casarlos y unirlos a los dos para que el proyecto salga con garantía y con éxito. Claro, que si es que las cosas serias, pues al final funcionan. Win to win, ganamos todos. Ya lo han escuchado. Este es el nombre de la iniciativa que ha puesto en marcha ECA, un programa de cesión de caballos que beneficia al criador y al jinete al 50% y que nos acaba de explicar Francisco Gaviño, presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes. Francisco, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Rienda Suelta. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. A usted de siempre. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.